Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Acá a Filderam Y nos habíamos quedado Estábamos testeando un poco Este arma, ¿no? La lanza relámpago, en realidad Así que, let's go, vamos a tocar la hoguera 33.000 almitas del señor Y bueno, ¿cuál es la idea para hoy? Bueno, mi idea es ir a las catacumbas Si bien Estaría bueno ir a otros lugares Primero voy a meterle un poquito a las catacumbas Voy a seguir subiendo Fe, ¿ok? Voy a seguir subiendo fe Porque vamos a ir a buscar También tengo que subir un poquito de fe Un poquito de fuerza Vamos a ir a buscar un artefacto Muy necesario Para esta build que estamos armando Entonces Necesitaba subir a esos dos Estats Ahora Nos vamos para el santuario Y no sé de fuego Y bien ¿Qué necesitamos para ir a la catacumbas? Bueno, necesitamos poder divino No sé si con el oscuro Morían también Nunca lo testé O no lo recuerdo Pero vamos a ver un poco esto ¿Sí? Sé que ya había divinizado Mi garrote reforzado Con lo cual Algo de daño hacemos Algo no Hacemos bastante daño Bueno Este creo que ya lo habíamos hablado Habíamos hablado, ¿no? A ver si tiene alguna Acción para prender No 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 tiene ningún arma para ascensión Chau, 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 chau Ramd Que la podemos despertar de una ñapi Si queremos Si quisiéramos No la matamos Pero bueno Dejémosla dormir ahí Tranquila Bueno Tenemos muchas cosas En las catacumbas Que nos importan Para la clase Clérigo ¿Ok? Algunos milagros Y sobre todo La historia De Rhea Y Strolldum ¿Ok? Que es súper Importante Para seguir Que tenemos Que tenemos que retomar el pacto ¿No? Dimos vueltas Por un par de pactos ¿Sí? Los mato Sí Ya que estoy Los mato No me dan nada Obviamente Lo que puedo hacer Es Creo que me quedo Un par de objetos Por Por encontrar Así que Lo voy a ir a buscar Acá hay un grandote Que me va Me va a hacer daño Un poco Bah no no Estoy muy grueso Ya Ya no me hace Daño Ni los grandes Ni los chicos Nada Bah estoy bien O lo habíamos agarrado Acá Los binoculares Parece que sí A la mancha de sangre Se dio vuelta Rodó Tomá Bumba Se la puso Un Nos quedaron a palo Los esqueletos Bueno Ya agarramos todo Entonces Pensé que no había agarrado El binocular Parece que sí Bueno Vamos a meter Un lugar realmente Molesto Feo Pero bueno Es lo necesario Ahora Para el momento En realidad Este no estaba tan malo Las catacumbas Están buenas Lo que me molesta Es después La tumba de los gigantes La bellísima tumba de los gigantes Bien Bien Estos son más duros Son bastante más duros Dos golpes fuertes No 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 me piache Que pase eso ¿Dónde está? ¿Aca? Ok Lo bueno Que los rompo todos ¿Dónde hay más? ¿Por qué vienen hasta acá? ¿Vienen hasta acá? ¡Oh, mierda! Pero ahí creo que había algo Vamos a correr ¡Ey! Se tendría que prender Miren Las cabezas explotadoras Ahí está Que exploten Hay otra Unas ganas de tirarme Acá tengo Casi seguro que No, no Acá no era Bueno No empecemos a divagar Vamos a tratar de meterle Duro y parejo A ver si podemos avanzar En la menor cantidad De tiempo Lo más que podamos ¿Sí? Por acá Van a ir naciendo Unos escaletitos ¿Ok? Si no venimos Con garrote divino Con cualquier Arma Imbuida En divinidad Tenemos un problemón Por eso siempre Hay que ir a Bueno Siempre se va Primero al jardín A derrotar A la mariposa lunar Y a ir hasta arriba Del herrero A conseguir el asco adivina Porque si no venimos Con divinidad acá Van a estar Todo el día Respawneando Estos muchachos ¿Sí? Los matamos Se desarman No nos da las almas Se vuelven a armar Acá ya Cuando nos da las almas Significa que Realmente Murieron ¿Sí? Creo que esto se abría En algún momento Seguramente Bien Los glitches De toda la vida Bueno Bueno Este me da Esa calavera seductora Que sería Bellísimo tenerlo Importante tenerla Lo pueden dropear No tenemos humanidad Jugar A ponerme humanidad Ahora Es un poco Un poco que la voy a perder Pero bueno Vamos a ponernos Sobre todo porque Mejoramos un poquito El drop ¿Sí? No Ah ¿Cómo se mejoró el drop? Pero sí que Si Encontramos a otro De esos Que vamos a encontrar Y lo matamos Puede que nos suelte La calavera seductora Que la vamos a necesitar Un montón Para todo lo que se nos viene Si no hay que ir Una parte a ciegas Y bueno Ahí sí que no me va a gustar nada De todas maneras Me voy acordando Una vez que Una vez que lleguemos A la tumba De los gigantes Veremos Lo que hacemos Había uno más Me había olvidado Como verán Me tenemos ragia Pero bueno Vamos despacito Trampas por aquí Trampas por acá No Ahora no Esas estatuas Tienen trampas Bueno Ahí tenemos otro Golpe Nada más Bien Un momentito barrote Opa Bueno Se tiró de cabeza Chau Acá tenemos Podemos acelerar el camino Saltar por acá Tirarlo Por ahí No me acuerdo bien Por donde es Y adelantar bastante Pero no es la idea Mira mirá Como se fue corriendo ¿Quién tira flecha? Ese ahí arriba No me acordaba Bueno La idea En realidad es En serio Opa Tiene el Murakumo Ese que pega Bien 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 Vamos a esperar un segundito Y vamos a tomarnos Una poti Porque O vamos a curarnos acá Ya estamos Libres Bien Hay alguno Que se escuchó Que rompió algo No sé quién es Pero bueno Creo que voy a ir Primero que nada Por el Mirá 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 Volaré Oh Sabía que me venía La bola de fuego Sabía también Que me venía La bola de fuego Cantaré Por acá no Mirá Oh Que hijo de puta Que es Tengo alguien Por Por detrás Vino por atrás ¿Dónde vino esa flecha? ¿Traspasó la pared? ¿O la metió por ahí? Ah De bolas Bien Sigamos ¿Dónde está El fogonero? Ahí está Ahí está Creo que ese No me vio Vamos a buscarlo Dale Muy buena Son míos Son míos Son míos Dame la carabera Farol Dropeala A la una Las dos Maldito Hijo de Dios Oh ¿Qué estaba haciendo Enseguida atrás? ¿Por qué no me dropeó eso? El forro Loco Vamos a tratar de buscar rápido Cositas De amor Eh Me mareo yo por acá Ah Es el que vino corriendo de ahí Para acá había como una Pero acá hay cosas Seguro Vamos ¿Dónde salió? Beautiful 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 Dos Eso, ok Acer más A dormir la cestita Bien Lucerne Lucerne Es como un pico, ¿no? No me acuerdo bien Estoy en un mal lugar Pará Ya me perdí otra vez Ah Qué rápido que me pierdo Oh Y en esta zona me re pierdo Pero es por acá Fijo Fijo Mano, mano, mano Esto por acá Ya estuve, ¿no? Ok Let's go Voy por ahí abajo Para acá Para que este costado A ver, ¿puedo explotar? Qué denso Que son Por favor Chao No voy Si tengo Bichos Atrás Me va a caber Si Dios quiere Se los morfó a toda la bomba ¿A todos no? Ah, no, no, no Pero aquello como Los mató la bomba Y no los maté yo con ¿Ven lo que les digo? Murieron Pero Volvieron Ok Eso gira Eso que está ahí en el medio Ok Ok Alma de Venerable Caballero Oh, la concha Su madre Me olvidé de eso Y estaba mirando para abajo Me pegué un susto Que lo... Dios Mira, allá hay otro Oh No quiero saltar Equivocamente Pero, ¿quién es? No Error Así que no me hizo nada No me hace mucho ya Ole Bueno, bueno Me cansaste, ¿eh? No me la dropea Y no me la dropea No me volví humano Sí Igual gané una humanidad Así parece Acá no había cosas Esto No 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 Ahí está Yo no me acordaba De esta parte Ole Pero para nada Yo me acordaba De esta parte No Había dos Pará, pará, pará Pará Perdón Esto sí lo tengo que hacer Vamos a salir del juego Cuando se escapan Sí, se lo voy a mostrar Cuando se escapan los Las cosas esas que te dan Las titanitas titineantes Los geco, eso Los lagartillos Ese soy yo Tengo algunas ya Partí Algunas mías Algunas de Nachito Mi niño Me da igual ¿Dónde está? Ahí está Me perdí uno igual, ¿eh? Wow Nunca había venido por acá Promesa O sea Nunca no Hacía Era que no venía por acá Ni me acordaba Que por acá se podía venir No La red Aquí se pone el escudo No importa No tenemos más curaciones Podría cambiar el título De la serie Y poner ¿Cómo juegan los mortales? O ¿Cómo erran los mortales? Bien ¿Y cómo salgo de acá? Qué divertido, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo salgo de acá ahora? ¡Ay! ¡Y otra vez! Le doy un salto que ¿Dónde estaba antes? Sí, ¿dónde estaba antes? ¡Guau! La vuelta que da eso ¡Oh, Dios! Espera Espera No, reinicié el juego Me dio Me dio Me dio uno, ¿eh? La vuelta que da el juego ¿Estoy yendo bien? Sí, sí, estoy yendo bien Por acá me caí, no ¿Por dónde me caí? ¿Por acá? Ahora se ve el agujero Por lo menos Y si voy para la Derecha Me caigo también Ah, ya que estoy Lo voy a probar No No solo de izquierda Bueno Secreto que no Que desconocía Sabemos que queda un jeco Podemos ir a buscarlo En algún momento Esta zona ya me la empiezo A guardar bien Ahora sí Ah, no Las dos Las dos veces Que me pegué Un julepe Pero Esa es Tuck Sale La mierda esa Instantáneo Es Wet Gracias, ¿eh? Bien Mejor la estamina Igual arriba Había un Para, para, para Estoy mirando Que yo soy Pero sé que Hay muchos lugares Donde Voy a encontrar Muchas cosas Que son necesarias Necesarias Como para mí No, este es el lugar Que me caí Listo, listo, listo Ya está Guardado Suavemente J Eh, si me cubrí Ah, no Tiene más estamina Me parece Alma venerable Creo que eso También tiraba Ok Cosechamos Almitas, ¿eh? Bien Ahora A seguir bajando Ok No 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 Ah, ya Encima Ir para atrás Bueno Vamos O sea Que ahí No No me la va A dropear No me la va A dropear Olvidate A ver Se puede seguir Bajando por acá Si Me acuerdo Donde llegamos Todos Pero Vamos a tratar De hacer las cosas Bien Ahí me puedo tirar Dos veces Pegar dos saltos Y llegar hasta Una parte bastante baja Más rápido Eh Pero bueno Eso No Ahora Creo que la onda Es volver No me juzguéis Porque no me acuerdo Bien todo Acá se abrió esto Eh No me jodan Si, si, si Si, señor Bien Bien Ahí ya me empiezo a acordar Bien todo Acá Otra sorpresita Muro magic Invasión del oscuro Del espíritu oscuro Sismo Cómo nos están invadiendo No puedo tocarla ¿A dónde está? ¿Dónde me invade? ¿Dónde estará el chabón? Me gustaría tocarla vera Pero no puedo Porque me invadió Podríamos ¿Qué pasa si yo hago esto? Me pregunto Salgo del juego Ah, no me deja, eh Listo Nunca lo había visto Ni probado Porque ahora, claro Ahí jugando mucho más gente Que antes ¿Y dónde está Sissipo? Dale Por lo menos que salga, loco Si nos pegamos Si es pro es pro Y si no es pro No es pro No sé dónde está ¿A dónde apareció? Bueno Quería tocar esa hoguera Yo, por lo menos Oh Es medio oro Ah, este Creo que ya Ya peleamos contra él En un momento ¿O no? Este es el que hace El pasito El pasito Mágico Oh, todo lo que le saco, eh Tras Tras Muy bien Sissipo Fíjense Bueno, bueno Te trolleo Está bien, está bien Un tema que no me dejó tocar justo la Están chetines Los chetines A full Bueno, no pasa nada Todos los capítulos Me están invadiendo Últimamente En cierto punto Está bueno Porque Uno se da cuenta Que el El juego está levantando Una banda Si, estamos teniendo Se está jugando un poco más Los tirafuegos no están más Ya podría ser Algunas Me olvidé Que esta vez ¡Hombre! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, ya no me puedo invadir de nuevo Porque estoy en modo Human mode Hacía mucho No metí un backstab Hoy le estoy dando la espalda al otro Claro Bueno Bien No pasa naranjete Vamos a curarnos Bien Total Donde me importa ser humano Humano Es en la tumba De los gigantes Espero que no me persiga hasta allá Sisypho Alto PJ Se había armado el muchacho Dale Loco Dale O salí o no salí Porque Me está haciendo perder un montón de tiempo Bien No tenía muchas almas Un bully Si, si fue Feo Lo que hizo Pero bueno 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 Es así Me parece bien Podríamos jugarlo desconectado Pero No sé No sé Yo Eh Mira Allá me he olvidado Olvidado Algo Así que Ahora lo voy a buscar Voy a ir a buscar Ah no Era uno De los que maté Bueno Tengo una Humanity Que me dieron ya No sé Esa es la humanidad No sé Porque La humanidad Aleatoria Esa que te aparecen No sé Por qué Sinceramente No Me conozco Salta Los dos Bumbi Si señor Oh La jugada Eh Tampoco Que hice Guau Todo lo que hice Pero bueno Vamos a alcanzar Ya Y arrancamos De acá No me voy a poner Un mano No Porque me la va a hacer De nuevo Y con razón Bien Nos vamos a Me falta algo Acá abro Como una Creo que un pasadizo O algo Zona O giro El de abajo Y así Se abre esa niebla Podemos seguir Hacia Otra zona Aunque por ahí También podemos ir Lo único Lo único que quiero yo Es ver si Me encuentro con Algunos de los Que tiran fuego Y me da la Calavera Fal Calavera Fal Que NF Efectos Perfecto DE Otra zona Hay gente Está tirando a fuego A mér student H Cameron F frost No hay colita, ¿eh? No lo veo ¿Vieron que resucitó el de arriba? Qué molesto, ¿eh? Ahí hay un gigante Un escaleto gigante Pero primero voy a matar a este Que me tiene podrido No los mato con la lanza Con la relámpago Vengo porque Estoy casi seguro Que, bueno, casi, no Que en algún lado hay Cositas para nosotros Lo importante Lo importante es Otra vez se grandotote a jugar acá ¿Dónde está? Ahí están, ahí están ¿De dónde cayó? ¿El cielo? Ah, bueno Mirá que escribe me he metido Se cayó otro, ¿no? O algo se cayó de arriba Ahí Un derrumbe Bueno, acá hay un ataúd Me gusta Anillo, espíritu, luna negra ¿Ven? ¿Y esta? ¿Quién será? A ver si la vemos ¿Qué es eso, no? Vamos a leer un poco Casi mucho no leemos ¿Ya? Wittling, el sol oscuro ¿Sí? El hermano De Winniver Que es la Tetona Que vimos en el capítulo anterior Es la única deidad Que queda en Orlondo Porque Matamos Ah, no, no, no No matamos a nadie Bueno, sí A Orsten y Smoke Sus seguidores son pocos Aunque realizan tareas De vital importancia Este anillo se concede A la señorita de Winn La vida de la luna oscura Y el último señor Del señor Winn Concede ranuras De magia adicionales ¡Opalalá! En algún momento Cuando estemos más grosos Como Como clérigo Y ya no necesitemos Esto de Soportar la carga Y qué sé yo Vamos a Capaz que lo vamos a poner Y ojo con el anillo Que me dio Que conseguí también En Orlondo El otro Creo que los hechizos Los hacía más poderosos O ¿Cómo era? ¿Qué hacía? Este La princesa solar Este anillo Se concede a aquellos Que están sometidos Al pacto de la hoja De la luna oscura Responde a la Llamada de Winn Del sol oscuro Winn Winn Consciente de su apariencia Repulsiva y frágil Creó una ilusión De una hermana Winn Winn O sea que Claro El que queda Es el rey Winn 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 A la zona Donde está Winn 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 era allá, me parece que era por allá bueno, me desconcentré porque vi una parte de la historia que no me acordaba o no sabía directamente como que después creo que la segunda o tercera vez que lo jugaba, empezaba a ver algunos detalles que antes no le ponías que estaba demasiado preocupado muriendo entonces no le ponías mucha importancia bien, hacemos el camino correcto a ver que vengan de a uno vengan de a uno guachos que los mata, pero no los mata después yo los mato donde está el otro? me queda uno, acá está hola meu ay que fino pensé, digo, no llego ni en pedo a caerme que fino, fino, fino bueno ven, por acá no podemos ir tirando yo creo que en algún momento me voy a tirar por acá, porque hay muchas cosas que no sé cómo agarrarlas por ejemplo ahí re da para tirarse qué sé yo pero re pasa que hay hay un milagro en una tumba que no sé si no sé si no es la que es peleando contra este hombre qué hacemos cambiamos de arma porque este vamos a pegar con a soy hander ok le podría tirar rayitos o no opa let's go para atrás voy a bueno toma le di o no sí, sí, sí y le te pongo fino hermano él también a mí no no me dejó moverme no me quedó esta mina bueno ya saben que soy malo con a soy hander estoy intentándolo por lo menos da igual no pasa nada hey ah, está bien está bien está, está, está ok estamos de chill capaz que que corro o no era arriba o abajo no me acuerdo oh que no tengo lo voy a tener que matar y cambiar el arma sobre venga también pónganse plano lo mato los dos bueno por lo menos van a ver cómo no no matarlo ¿dónde está? ahí está ahí está ¿se volvió a regenerar? claro ok chau sí ya cómo estamos en Comic Zone la verdad de Comic Zone es que estoy practicando un poco a ver si puedo hacer una mínima serie en The Channel pero es un juego hablando de cosas no ¿qué hizo? porque se me fue la hablando de cosas difíciles digamos ¿no? Dios las benditas las benditas cámaras de esto salte dale tuk tuk chau ok quiero jugar con la Soy Handel pero soy muy manco el lugar es complicado encima encima 40 de fuerza eh qué lindo eso esto no llevo ni el peco a Lucerne sí llego mirá pero es nada nada que ver conmigo ¿dónde está? ¿dónde estás? ahí está ¿qué más pesada? listo voy sin escudo me cubro con a dos manos ¿qué estamos haciendo? bueno igual vamos a ver vale ver cuánto le saco con esto no me deja marcarlo bueno sí la pongo no pude salirme me mata si salta para atrás es no qué rápido me me atacó y no pude agarrar las almas estoy más preocupado por ver cómo pego con esto que que por otra cosa muy bien bueno vamos a acelerar un poco el trámite y nos colguemos me van a aburrir no no cómo metamos el mismo error dos veces por favor esto estaría bueno que se pueda arreglar esto bueno tendría que ponerme a ordenar en el cajón pero el aburrimiento que se van a pegar tendría que dejar todo menos dos o tres cositas y listo chau se muere uno en el camino están muriendo de formas muy pelotudas no hay necesidad de pelear contra eso demonio bien lo que había ahí ya lo agarré vamos a que vengan no vienen me saco un par de encima por lo menos bien no tengo que pelearme no ser pelotugueses vamos a agarrar las almitas las pocas almitas que dejé ojo que en estos ataúdes no hay algo lo que pasa allá hay hay objetos bien listo recuperé ojo de la muerte que hacía que raro bueno no 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 quiero morir de nuevo como un pavo no me deja girar no tengo que marcarlo este chavo listo que malas muertes muchachos vamos a por creo que voy a correr bueno no sé si cayó bien no se están tirando ah ya ¿Qué hace esa cabecita acá? Están al toque Agarro mi alma y me voy Me peando, me peando No voy a perder tiempo ahí Una losa de demonio Una titanita de demonio Me da como mucho No necesito para nada Es más, no sé ni si agarro las almas Ni las veo, ¿dónde están? Ah, qué collar ¿Qué tanto me va a pear? Bicho de mierda Oh, les, yo sabía que me iba a tirar uno de esos No está, se queda ahí ¿Para qué lo quiero? Let's go Un par de almitas Me arregué demasiado por un par de almitas de mierda Acá me como un flechazo Firme Firme No Suben los monstruos por acá Es así Buen salto, metí Acá, otro hueco ahí, ¿sí? Si me caigo acá También estoy complicado Ok, esos son huecos Acá no había nada en estos ataúdes No Ojo, ¿no? Que te caes y chau No me acuerdo si había algo más A ver qué hay acá Parece que nada Estaba en el medio O hubiera ¿Cómo se puso? ¿Qué haces? Bájate ahí Estás loco ese hombre Bueno, ok A ver, no me dropeaste nada Qué vigilante, por Dios Qué vigilante ¿Y este qué hizo? Se fue Dijo Ah, yo me voy a la mierda acá No me quiero pelear con esta gente Me parece bien Hay una buena decisión igual Toma Bueno, listo Acá vi una manera de Llegar al otro lado No me haga renegar Fuck Y el peor lugar de todos los juegos Oh, si O vuelto Y ya me vieron Las dos No me acuerdo Bueno, si no Ya fue Mentiro Pero no era por acá Había otro lugar Yo vine por aquí Salí de ahí Por aquí Ah, todavía está picado ese Sí Y el otro lugar ¿Dónde era? Capaz que volvía A ver, que no me importa morir Pero bueno Vamos a tirarnos Ah, este sí Si me dropea el hacha esa Me pongo no contento Lo que le siga contento Con esa jugué una Una La partida que Que la terminé La jugué con ese hacha Me encanta Me encantan los ataques Que tiene Tiene distancia Está bárbaro A ver, a ver Ay, estuvo cerca Estuvo tan cerca Cuanto escudo tengo Cabezudo Cabezudo Esto es más curaciones Estas rocas Te hacen un daño Bien sobre Que yo tengo poca A ver A ver, muchacha Ahí ya Ustedes ven donde estoy, ¿no? Solo la puntita Me queda corta Ay, ay, ay Uuuuh Hacé todas Al pedo Porque no me podía poner Escudo Nunca me ponía El puto escudo Acá está donde estaban Los cosos Está bien, ok Salí acá Lo mismo Salí allá La maté o me mató Si viene la otra Muero Si vienen las dos Muero doblemente Frenate Ok Me quedo acá escondido Y ahora me aparece en la espalda Acordate ¿A dónde fue? That bug Bueno Ojo Ojo del piojo Escuchen, escuchen, escuchen No, no ¿Por dónde mierda era? Se murió la rueca Deidad, divino Enemigo más duro adelante Se viene Felicidad más adelante Debilidad Cualquier parte Debilidad Hasta acá Intenta eliminar Uno a uno Están los que te invaden Y están los piolas Los que te dicen A ver Matalo así Matalo allá 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 Me hice mal por las dudas Qué bicho extraño, ¿no? Este es el posta Vamos a A matar a las copias Porque si no Me van a llenar de Bola de fuego Por todo lado ¿Dónde está el otro? No lo veo Oh ¿Puedo? Llego Ay, ¿dónde está el otro? No lo veo Tengo uno atrás Si no Tengo uno más Este molinete Oh Tengo uno más Atrás Vamos a tomar Vamos a matar las copias ¿Qué onda esto? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oh Oh Chau Es muy fácil Ese malo Rito del avivado Pero el rito del avivado Ahora puedes avivar La hoguera Más allá de los límites ¿Ok? Me doy monedad Un hueso regreso Puedo volver ¿Quiero volver? A ver qué me dio La máscara del padre No creo ¡No! La máscara del padre Oh yes Y eso que no tengo humanidad Ni Tengo mucho jete Mucho jete Oh, este no era la buena Esta máscara Pertenece al valiente padre Y aumenta ligeramente El peso Con el que puede cargar Su portador Era este A ver cuánto tenemos De peso 97.2 Si me pongo la máscara del padre Lo único que sé Que es difícil Que toque 97.2 Ah 5 puntos nomás ¿Por qué la usan tanto? Bueno Capaz que hace al todo ¿No? Ok Let's go Bueno Molinete senpai Tengo 21.000 almas Podría volver Pero ya está No pasa nada 21.000 almas En este lugar de mierda Señores Lean este título No me acuerdo No me acuerdo ¿Dónde es? Que lindo ¿Eh? Toma Te voy a Yo también pego Chabón Tío Chao Perfeito Ah ya, me caí Aprovechamos Ese, mirá, si me desequilibra eso Bueno, fuck Este forro de paches, no lo puedo creer La primera vez que llego así hasta ahora No lo puedo creer, eh Sinceramente no lo puedo creer Y como no lo puedo creer, lo vamos a ir dejando Porque no lo puedo creer Lo que me costó la última vez está bien Ya lo jugué Y ahora estoy un poco más Más ducho Pero espero que les sirva Ese pequeño lugar, ese pasito que doy Ese mirar para abajo Ir por la derecha del primer esqueleto Tirarse una vez Y después tirarse otra vez Bueno, si lo pueden matar mejor Los puede pisar y tirar para atrás Que lo pueden tener buena defensa, buena estamina Eh, vamos a aprovechar Y a subir esto Vamos a confirmar este refuerzo Y estamos en un Momento Bastante, bastante copado Bastante copado Eh, quiero seguir, sí Lo voy a hacer Lo voy a hacer No, señor Vamos a ofrecer Vamos a volvernos humanos Porque después creo que sí Quiero Seguir todo como humano Nomás que me dejen Los que me Los que me vayan a invadir Y desde acá les digo Porque estuvo bueno No, al sol no podemos Alabar Vamos a rezar Porque nos dejen salir Con vida De esta catacumba De esta tumba de los gigantes Nos vemos mañana Gente, saludos Amén Amén Amén